El Contralor Municipal de Pasto advirtió de una irregularidad encontrada en la auditoría que se realiza a la Alcaldía de Pasto. Una de las cuentas, que deben rendirse al Sistema de Información de la Contratación de la Auditoría General de la República, CIA, y a la plataforma en la cual las entidades estatales deben publicar los documentos del proceso, SECOP, tienen un desfase cercano a los 20 mil millones de pesos. Tenemos un desfase grandísimo, se les informó, les solicitamos que lo solucionen a la mayor brevedad posible, estamos hablando de 20 mil millones de pesos. Esto no quiere decir que esa plata no está, no. No vamos a crear alarmas donde no las hay. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que nuestro control, como es posterior y selectivo, requiere de muestras. En este año nos vamos a ir a lo grueso de la contratación, en todas las entidades, en todas. Vamos a ir a lo grueso de la contratación. Entonces fíjese que ya tenemos un limitante de 20 mil millones que no sabemos si está en una o está en la otra o está bien o cuál de las dos. Entonces le solicitamos muy amablemente a la Alcaldía que a la mayor brevedad posible nos certifique cuál es la cuantía real. Según el Contralor, esto acarrearía sanciones administrativas de tipo pecuniario para los funcionarios responsables. Si se trata del CIA, el CIA no lo manejamos nosotros, lo maneja la Auditoría General de la República. Eso quiere decir que tenemos que oficiar al CIA para que abran candados y que nuevamente la administración pueda subir información. Si se trata del SECOP, el SECOP tiene unos tiempos determinados para subir la documentación. Los tiempos pues ya están caducos. ¿Que hay que subirla? Hay que subirla. Pero si la Contraloría de Pasto tiene que sancionar por este tipo de temas, pues tendremos que sancionar. El proceso administrativo sancionatorio recará sobre el funcionario y no sobre la administración.